Tras meses de rumores y fotos espías sobre el posible sustituto en formato del SUV del Ford Mondeo, el gigante estadounidense ha presentado en el salón de Shanghai el llamado Ford Evos 2021, desarrollado y producido por la joint venture de la marca china, Chang'an Ford, y se trata del primer producto de la marca del óvalo confeccionado por un equipo en China, mercado en el que se fabricará y comercializará primero, aunque se dice que podría llegar también a Europa y Estados Unidos como el sustituto del Ford Mondeo Fusion. A grandes rasgos, este Ford Evos es una mezcla entre un modelo familiar y un SUV con carrocería de 5 puertas, en este caso goza de llantas 19 pulgadas y carrocería bitono. Siguiendo a la moda actual, el frente luce faros que están unidos visualmente por una estrecha franja luminosa. La carrocería tiene formas interesantes y en cierto modo nos recuerdan al Ford Mustang March E eléctrico, con el que comparte también detalles como las manijas de las puertas incrustadas en la carrocería. En el habitáculo, en donde las cosas distan más del diseño Ford en el que estamos acostumbrados, y destacan una configuración todo pantalla que goza de un display de gran anchura, en el que se llama más la atención en el interior. Este módulo del tablero, integrado bajo una cubierta de cristal, está compuesta por un cuadro digital de 12.3 pulgadas y una enorme pantalla táctil de 27 pulgadas con resolución 4K. La versión de las imágenes de la First Edition de lanzamiento cargada de equipamiento. El sistema multimedia SLSYNC Plus 2.0 de Ford, que además de contar con la tecnología de inteligencia artificial del gigante chino Baidu, y con un asistente personal virtual. El modelo admite, por ejemplo, actualizaciones remotas del software, las llamadas over the air. De momento no hay detalles sobre el sistema de propulsión, ni tampoco fechas de comercialización o precios del Ford E-Boss. Pero al tener las imágenes y tal como aseguran los rumores, estará disponible a nivel mundial, seguramente como un híbrido enchufable. ¿Qué les pareció este vehículo, su diseño? ¿Creen que Ford está avanzando en la industria automotriz? Déjenos todos sus comentarios.